Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la esquistosomiasis. Bueno, también se le conoce como milarsiasis. Bueno, es una enfermedad parasitaria. Es causada por gusanos del género chistosoma. Son trematodos o duelas, también se les llama, que infectan principalmente los sistemas urinales y digestivos en los seres humanos. La esquistosomia sí es una enfermedad tropical, principalmente, ¿no? Pero prevalente en regiones donde hay agua dulce contaminada con larvas del parásito. Pero, fíjense bien, en fuentes de agua dulce, pero contaminada con larvas del parásito, penetran la piel. Ojo con esto, ¿no? Tiene este gusano, este parásito tiene su ciclo de vida. Los gusanos adultos del hegistosoma viven en las venas alrededor del sistema urinario y digestivo de los humanos. Fíjense, viven, ¿eh? Las gusanos parasitan este tipo de gusanos adultos. Los huevos producidos por los gusanos, que están ahí en el cuerpo humano, son liberados en el agua a través de las heces. Ah, también de la orina, ¿eh? De las personas infectadas. Sí hay que recordar que si están en el sistema urinario, ese tipo de gusanos son liberados, los huevos primero, ¿no? Son liberados en el agua a través de las heces, porque también infecta el sistema digestivo. Y también por la orina, porque infecta los riñones. Los huevos, al eclosionar, liberan larvas, se les llama cercarias, que infectan a ciertos tipos de caracoles de agua dulce. Sí, hemos visto, ¿no? Cuando vamos de vacaciones, de paseo, o trabajo de campo, lo que sea. Los vemos obligados a estar muy en contacto con la naturaleza, pero hay que aprender, ¿no? Cuáles son los riesgos de infección. Esos caracoles de agua dulce, perdón, esos caracoles de agua dulce, los comemos. Nos los presentan como un platillo local que nos dicen, sin ser verdad, que es bueno para fortalecer, para energizar, para la impotencia, varias cosas, ¿no? Que nos da mucho poder. Pero bueno, hay que tener cuidado, porque ya vimos que, pues es parte del ciclo de un parásito que es muy tenaz. Causa mucho perjuicio, porque penetra por la piel humana. Cuando andamos caminando, ahora imagínense cuando ingerimos. O sea, tan solo cuando andar caminando ahí en el agua, no sé, pescando, ¿no? Pero el agua está contaminada, pero a veces no nos informamos lo suficiente. Entramos a nadar, a pescar, a convivir. Bueno, ahí se liberan estos parásitos y penetran por la piel, planta del pie, o por lo que sumergimos, ¿no? Que sería, ¿qué? El muslo, la pierna, tobillo, bueno. Por cualquier parte entra. Las cercarias son larvas, así se les llama. Entonces, pues con los huevos eclosionados se liberan las larvas, infectan a ciertos tipos de caracoles de agua dulce. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para poder atender oportunamente este tipo de infección. Las infecciones iniciales pueden ser asintomáticas. De momento no se siente nada. O las causas son síntomas muy leves, ¿no? A medida que va progresando la infección, se van desarrollando síntomas más graves, ¿no? Como fiebre, dolor abdominal también, diarrea, hematuria, que significa presencia de sangre en la orina. Y ya en casos crónicos pueden presentarse daño a los órganos internos. Es bueno conocer la prevención y el tratamiento. La prevención de la esquistosomiasis implica evitar el contacto con agua contaminada, sea nadar o bañarse en cuerpos de agua infestados. Y pues los tratamientos con plantas son muy efectivos, porque desactivan, ¿no? Elimina este tipo de parásito. Sí es una enfermedad que afecta, bueno, a millones de personas en las regiones tropicales y subtropicales. También, ahí en el país, claro, en América del Sur también. Sobre todo hay que tener cuidado cuando uno va de paseo de vacaciones o de trabajo de campo y no está alertado sobre ese tipo de situación que impera en las aguas dulces. No es en el mar, ¿eh? En los arroyos, en los ríos, en los estanques, en las presas, todo eso. Mucha gente va a pasear ahí, ¿no? Se presta siempre el contacto cerca de una fuente de agua, da paz y tranquilidad, pero al meterse habrá que tener cuidado. Bien, ¿cuáles son otros síntomas y signos de la esquistosomiasis? Bueno, inicialmente la infección puede pasar desapercibida. Los síntomas no son tan fuertes. Ya dentro de las primeras semanas después de la infección, pues ya la gente experimenta fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular. Incluso puede ocurrir una erupción cutánea y en algunos casos hasta erupción de la piel. Picazón, ¿no? Picazón en la piel. En la fase crónica, o sea, si no se resolvió al principio, pasamos a la fase crónica. A medida que la infección sigue persistiendo, los síntomas se vuelven ya más pronunciados. Por ejemplo, la esquistosomiasis urogenital, o sea, que afecta al sistema urinario. Es la que causa la hematuria, sangre en la orina, provoca dolor abdominal. Una micción dolorosa, o sea, se orina con dificultad y con dolor. Y tristemente a veces ya hay daño renal. Luego la esquistosomiasis intestinal, que afecta al sistema digestivo, puede provocar dolor abdominal, diarrea, presencia de sangre en las heces y malnutrición. O sea, vamos directo a la anemia. O sea, que la inflamación crónica causada por los gusanos y los huevecillos depositados en los tejidos pueden llevar a fibrosis, también a un daño irreversible de órganos como la vejiga, los intestinos, los riñones y el hígado. O sea, daña la estructura. Un daño que es irreversible en la mayoría de los casos. Luego hay complicaciones, ¿no? A largo plazo. ¿Cuáles pueden ser sus complicaciones? Bueno, tomándolo en cuenta para no dejarlo para después. Pues el tratamiento que hay que utilizar. Las complicaciones a largo plazo pueden ser insuficiencia renal, que los riñones ya no estén trabajando. Enfermedad hepática va a ser también que el sistema patobiliar, el hígado, pues sufran daños. También puede causar infertilidad. Ojo con esto. Además, pues puede haber infecciones secundarias. Fatiga, la persona se siente muy fatigada. Una fatiga persistente, con debilidad y falta de energía. Se presenta una fiebre intermitente. Ya en la fase aguda de la infección, se puede experimentar fiebre intermitente, o sea, con episodios de aumento de temperatura, seguidos de periodos de normalidad. Hay dolor en las articulaciones, hay dolor en los músculos. Si algunas personas pueden experimentar dolores articulares y musculares, especialmente durante la fase aguda de la infección, puede presentarse tos y dificultad para respirar. Esto es en casos de la esquistosomiasis pulmonar. Es menos común, pero puede ocurrir. En este caso, cuando se padece esquistosomiasis pulmonar, las personas pueden experimentar tos, dolor torácico, incluso dificultad para respirar. Hepatomegalia también, que es el aumento del tamaño del hígado. En el caso de la esquistosomiasis intestinal, la presencia de gusanos adultos y luego la respuesta inflamatoria pueden llevar al agrandamiento del hígado. Puede presentarse esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso. La esquistosomiasis también puede causar agrandamiento del vaso, especialmente en casos de esquistosomiasis masonio-japónica. Así le llaman, tipo de infección. La persona puede llegar a padecer hemorragias gastrointestinales en casos graves. La presencia de huevecillos de chistoma, chistosoma, en los tejidos intestinales puede causar sangrado gastrointestinal, lo que resulta en la presencia de sangre en las heces. En las mujeres puede causar también problemas ginecológicos. La esquistosomiasis urogenital puede estar asociada con complicaciones ginecológicas como úlceras genitales y sangrado vaginal anormal. También puede provocar. Incluso problemas neurológicos. Aunque es caso raro, ¿eh? La esquistosomiasis puede afectar al sistema nervioso central porque le da lugar a síntomas como las convulsiones, imagínense. Debilidad muscular, problemas de coordinación y cambios en la personalidad es lo que puede provocar la esquistosomiasis. La infección por este gusano, ¿no? De agua dulce que penetra por la piel. Ando muy confiado ahí y penetra, ¿no? Por la piel. Se aloja en varias partes del cuervo, pero principalmente ¿en qué? En los pulmones, en la región urogenital, en el hígado, los riñones. Llega a generar también dolor testicular en los hombres, ¿no? La esquistosomiasis urogenital puede provocar dolor en los testículos y otras complicaciones también relacionadas con el sistema reproductivo. Pueden presentarse problemas urinarios con la esquistosomiasis, o sea, la infección por este gusano. Además de la hematuria, ¿no? Presencia de sangre en las heces. La infección del sistema urinario puede causar otros problemas urinarios como polaquiria, o sea, micción frecuente, y también disuria, o sea, dolor al urinar. Anemia. La persona puede presentar anemia porque hay pérdida crónica de sangre debido al sangrado intestinal. O también hay sangrado urinario, ojo con esto, que no se nos pase. Puede haber sangrado intestinal, o sea, presencia de sangre en las heces, pero también puede haber sangrado urinario, o sea, cuando uno mira la orina, está enrojecida, o sea, estamos perdiendo sangre. Por lo tanto, ¿esto nos conduce a qué? A la anemia. En caso de menores, pues hay un retraso en su desarrollo. Está asociada, ¿no? Con el retraso en el crecimiento, en el desarrollo físico, en el desarrollo cognitivo. Hay síntomas alérgicos también que se llegan a presentar. Pueden experimentar a las personas infectadas. Síntomas alérgicos como erupciones cutáneas, picazón. Bueno, todo esto puede ocasionar una infección por este gusano, ¿no? Que se encuentra en aguas dulces. Así se le llama, ¿no? Cuando no hace sal, pues es de dulce. Para diferenciar si es en el mar o es, ¿verdad? En arroyos, ríos, escurrimientos de agua, todo eso. Puede haber contaminación. El caracol nada más es un huésped, ¿no? O sea, se infecta y luego a su vez libera el parásito, pero pues también. Si nos comemos, sí, en algunas regiones, ¿eh? Lo dan como un alimento súper poderoso, pero no hay que caer en el cuento, ¿no? Porque la verdad es mucho peligro. Porque además los dan crudos en ensalada, imagínese. No hay salvación. Bueno, pues es importante entonces conocer este tipo de padecimientos para poder oportunamente, ¿no? Bien, continuamos. Estamos platicando de esta infección. Esta infección que pues llega a ser severa en las personas. Es chistosomiasis. Que puede afectar los pulmones, los riñones, puede afectar el hígado. Y hay que cuidarse, ¿no? Sobre todo hay que manejar algunas precauciones, ¿no? Hay que recordar que es por contaminación del agua. Las larvas del chistosoma son liberadas en el agua a través de las heces o la orina de personas infectadas. O sea, llega el agua finalmente, ¿no? Sobre todo donde hay cerca de este tipo de arroyos y ríos contaminados, drenajes, ¿no? Que van directamente a este tipo de fuentes de agua o de pasos de agua. Las larvas, o sea, las cercarias, infectan los caracoles de agua dulce. Ahí se desarrollan las larvas y son liberadas nuevamente en el agua. Entonces hay contacto con agua contaminada en las personas infectadas. Porque contienen las larvas de chistosoma. Larvas que penetran en la piel de las personas durante el contacto con agua infectada. Como nadar, como bañarse. A veces las personas trabajan en actividades acuáticas cerca de esos sitios o dentro. Entonces hay que buscar las prácticas higiénicas adecuadas, ¿no? A veces hay falta de acceso a servicios de saneamiento adecuados y ausencia de prácticas higiénicas. Y eso es lo que contribuye a la propagación de la enfermedad. Hay infestación de caracoles, ¿no? La presencia de caracoles de agua dulce, pues actúan como hospedadores intermedios de la chistosoma. Bueno, pues entonces hay que tener cuidado también con él de no comerlo. No sé si valga la pena arriesgarse, pero seguro que no. Bueno, aparte hay que tomar en cuenta los disturbios que causan en el cuerpo, ¿no? Para comprender bien el daño que puede uno sufrir con la infección. Hay trastornos urinarios, ya platicamos de ello. Hay problemas gastrointestinales. Hay hepatomegalia, o sea, fibrosis hepática y crecimiento del hígado. Esplenomegalia también, que es crecimiento del vaso. Daño renal. Problemas pulmonares, anemia. Problemas neurológicos, ginecológicos. Todo esto es por la presencia de la infección de este gusano. Entonces hay que atenderlo debidamente. Bien, está con nosotros Maximino Rodríguez, un excelente arbolario, muy conocedor, muy joven, pero a pesar de eso con un conocimiento muy en la práctica, ¿no? Muy en contacto con las comunidades. Sabe de plantas y nos comparte en estos espacios. Le agradecemos bastante que esté con nosotros. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Hola, maestro, gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales beneficios de la planta medicinal timbre, que es una de las muchas plantas que podemos emplear para combatir normalmente los problemas que van causando los parásitos dentro de nuestro organismo. Que sin siquiera nosotros pensarlo, pues muchas veces estos parásitos ya están en los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Y a pesar de que hay parásitos que aparentemente no nos causan síntomas graves, sí nos están ocasionando problemas de salud, principalmente en nuestro aparato digestivo. Es aquí donde podríamos empezar a hablar de la planta medicinal de timbre. Bien, cabe recalcar que esta planta la podemos usar de forma, pues, efectiva para combatir problemas de digestión, para cuando nosotros empecemos a percibir un funcionamiento inadecuado dentro de nuestros intestinos. Y con esto no solo me puedo referir al tema de las inflamaciones abdominales, sino que también a digestiones que son pesadas. Y esto, pues, no hay que normalizarlo porque no debe ser común el que después de una hora sigamos sintiendo la misma pesadez, como si acabáramos de comer. Hay que tomar la planta de timbre para que estos procesos digestivos se corrijan y además nos va a ayudar a regularizar nuestra digestión. Esta es una planta que también posee la función de actuar como un tónico estomacal, lo cual, a pesar de que nosotros no lo tengamos tan presente, realmente es una herramienta excelente, ya que el tonificar este órgano nos puede dar una mejor resistencia a los alimentos que, pues, normalmente nos llegan a irritar. También la hinchazón o gases van a desaparecer drásticamente. A su vez, también podemos minimizar aquel riesgo de que nos enfermemos del sistema digestivo. Y, por ejemplo, si nosotros llegamos a enfermarnos de diarrea, que cabe recalcar, es una enfermedad que nos provoca extrema incomodidad, sino que también nos puede provocar una pérdida de nutrientes y minerales bastante considerables. Es por eso que cese lo antes posible. Es una excelente opción justamente el timbre, la planta de la cual estamos hablando el día de hoy, porque sus propiedades van a hacer que la diarrea se detenga y, por lo tanto, no suframos incluso de pérdida de líquidos. Tampoco ningún cólico estomacal, que también, pues, es característico de esta afección, ya que en verdad es una planta excelente para corregir una cantidad importante de problemas digestivos. Pero como toda planta medicinal, esta no solo posee una propiedad única, sino que tiene varias. El timbre también es una planta cicatrizante, por lo cual en casos de úlceras pépticas va a ser bastante recomendable. Incluso debería estar en nuestras principales opciones al momento de querer solucionar estos problemas de úlceras. Hay que recordar que esta clase de heridas, pues, están abiertas, son bastante dolorosas para las personas que padecen. Además, normalmente las úlceras, pues, son ocasionadas por problemas de gastritis. También van a ocasionar esta enfermedad que tengamos así de estomacual, lo cual nos irrita aún más el estómago. Hay que tomar la planta de timbre para que esta cicatrice la herida y la mucosa que tenemos realmente ubicada en el estómago, pues, vuelva a protegernos de forma adecuada. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, le pido de favor que me proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada para usted. Así, no hay pérdida de tiempo y comenzamos un tratamiento más rápido, más pronto, con resultados, desde luego, pues, cuando se hacen las cosas con oportunidad, los resultados son muy certeros. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal, elaboramos una fórmula, la damos a conocer y la guardamos en nuestra página para que ahí esté disponible para usted en cuanto la necesite. En nuestra página incluso puede usted reenviar a alguien que necesite alguna fórmula y que usted quiera hacerle el favor. O bien, puede adquirir para usted y para los suyos las fórmulas directamente en la tienda en línea para que le lleguen las plantas y los suplementos directamente hasta las puertas de su hogar. E inicie sin tardanza un tratamiento que es natural y efectivo, hace de plantas y suplementos. Entonces, ponemos la fórmula en nuestra página y ahí usted puede disponer de ella. Le doy la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Así mismo puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Puede comunicarse también a través de Facebook con el ángel de tu salud México. O puede usted ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. Bien, y si quiere usted escuchar la repetición de este programa, por alguna razón se lo perdió, y quiere usted mantenerse actualizado, escúchenos a las 9 de la noche con la repetición. Bien, anote la página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Son los siguientes. Tienda en la Villa, Ciudad de México. Está ubicada en el establecimiento en calle Garrido, número 203. Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metruza Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono, anotamos. 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México. Tienda ubicada en la República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso, junto al elevador. Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el teléfono para más informes. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. Ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma. Frente al Banco HSBC en Charco de Líaz, Cubarrubias, Estado de México. Teléfono, anotamos. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco, Estado de México. Tienda en Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso. Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. Teléfono, anotamos. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En Naucalpa, Estado de México. Tienda autorizada en San Bartolo, Naucalpa, Estado de México. Tienda ubicada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpa, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpa, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono, 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Pienso en los teléfonos a los que usted puede marcarnos, pedir informes. Y bueno, esos patrocinados van a estar muy gustosos de atenderlo como usted se merece, con la mejor atención posible. Bueno, vamos a elaborar la fórmula. Bueno, sí, de una vez. Ahí elaboramos la fórmula herbal. Sabemos que es para parásitos intestinales, especialmente el gitosomiasis. ¿Cuáles son los síntomas para atenderlos presentes? Bueno, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular, erupción cutánea, en algunos casos picazos en la piel, hematuria, o sea, sangre en la orina, dolor abdominal, micción dolorosa y posiblemente daño renal, ojalá y no, dolor abdominal, diarrea, sangre en las heces y malnutrición, fatiga persistente, debilidad y falta de energía, dolor en las articulaciones y en los músculos, tos, dolor torácico y dificultad para respirar, presencia de sangre en las heces, dolor en los testículos, micción frecuente y dolor al orinar. Bueno, hagamos entonces la fórmula. Anotamos de pápago, timbre a jengibre, orégano, dólar a su mate de Puebla, nuevamente té, pápago, timbre, a jengibre, orégano, dólar a su mate de Puebla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, tómelo. Suplementos, espirulina, guayacol y eucaliptol, aceite de semilla de calabaza con aliina, probióticos con vitamina B6. Menciono de nuevo, espirulina, guayacol y eucaliptol, aceite de semilla de calabaza con aliina, probióticos con vitamina B6. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadjuvante de la fórmula y para fortalecer el sistema inmune. El enige que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Orégano, jengibre, hierbabuena y romero. La clave es 1826. Clave 1826. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador. Antes de acostarse y se toma diariamente. La fórmula está completa. Hay que continuar platicando de la infección esquistosomiasis. Ya vimos que puede tener consecuencias severas. A largo plazo incluso daño irreversible a órganos. ¿Cuáles? La vejiga, los ureteres, el hígado, los pulmones y los intestinos. Esto puede resultar en fibrosis, cicatrización y pérdida de la función normal de los órganos afectados. cirrosis hepática también puede provocar. Entonces hay complicaciones hepáticas incluida la hipertensión portal. Sí, daña bastante el tipo de de gusano. ¿Verdad? Hay que buscar, desactivarlo, eliminarlo prontamente antes que cause disturbios. Pausa, corta, regresamos. Bien, llámenos en este momento, no se olvide que ya estamos elaborando las fórmulas que nos están solicitando. Lo hacemos con mucho gusto. Los teléfonos 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 y bien, iniciamos, vamos a atender ya a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, doctor, tu servidor, Manuel Figueroa Vargas. ¿Manuel Figueroa? Manuel Figueroa. Bien, a tus órdenes, adelante, te escucho. Doctor, mire, hace unos 35 años, en 1989, nos quedamos del apéndice. Sí. A los 15 o 20 días, más o menos, se me inflamó el alza del lado izquierdo del intestino, el intestino grueso, se me inflamó. Sí. Ya no regresé yo al médico, la verdad, no regresé. Sí. Para que me valoraran, a veces, cuando yo hubiera la anestesia, yo sentí que me asfixiaba, entonces, tengo como que mucho temor que me van a abrir. Sí, no te preocupes, te escucho. Traigo ese problema de inflamación del intestino del alza del lado izquierdo, que me inflamó desde hace 35 años, pero hace unos 25 años me hice una colonoscopía, me detectan divertículos porque me ardía mucho el intestino, es un ardor y dolor e inflamación. Sí. Hay un tratamiento de medicamentos de pacientes, los he estado tomando, pero ya últimamente ya ha sido también gastritis. Lo mismo, el he tratado con productos naturistas, ha mejorado, pero ahorita tiene unos seis meses que trae una inflamación y ardor y dolor en el intestino, pero sobre todo es un ardor del intestino de las dosas izquierda y derecha, un ardor y estaba tomando medicamentos y no se, ya es un martirio este, la verdad, totalmente. Sí, no te preocupes. He tenido una o dos hemorragios y dos sangrados ahí, pero el del resto ya me hicieron conoscopía, me dicen que mi intestino está muy dañado, que no soy candidato con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno. Bueno, te hago tu fórmula, no te mortifiques, vas a obtener muy buenos resultados con la fórmula, ya lo verás. A ver, vamos yendo a la fórmula, lleva de amusgo, cardamomo también, utilizamos salsa parrilla blanca, vergonzosa también la agregamos, utilizamos vejuco de mar, boldina, forma una muy buena. Vamos a mencionarla otra vez, te amusgo, cardamomo, salsa parrilla blanca, vergonzosa, bejuco de mar, boldina, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso, suplementos, arcilla verde, y pericón, bromelina con papaina, y utilizamos también aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, eso viene junto, menciono otra vez, arcilla verde, y pericón, bromelina con papaina, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, bien, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? hola, buenas tardes, buenas tardes, Blanca adelante, te escucho, no, a tus órdenes, una fórmula para mi hija, por favor, sí, ¿qué edad tiene ella? ella tiene cuatro meses, cuatro meses, sí, ¿qué tiene? que se me acaba de enfermar, yo tengo gripe, sí, la contagié, entonces ahorita ya empezó con flemas, ya saca la leche como con flemas, sí, ya tiene tornudos, moquito ya empezó con olor amarillo, pero no lo puede expulsar, tiene tornudos, tiene tos, todavía hace tiempo, como hace un mes, pues le volví a marcar a usted, y sigue con un poco de, se tarda en hacer del baño, ajá, ¿qué más? nada más eso doctor, bueno, se tarda en hacer del baño también, ¿verdad? dices, te hago tu fórmula, es lo siguiente, te, pame, fenogreco, yantén de agua, mercadela, menciono, te, pame, fenogreco, yantén de agua, mercadela, mezclamos las plantas juntas, propadas iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, pues, como es muy pequeña la menú, la niña, pues, se lo das en lugar de agua, si le das fórmula, puedes utilizar la, el té como, como líquido para, para la fórmula láctea, y si no, pues, cuando tengas el, le vas dando, así como agüita de uso, es todo lo que le vamos a dar, vamos a dar cápsulas, es suficiente con eso, me dio gusto atenderte, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? si, buenas tardes, buenas tardes, escuadrón a la señora Mari, Mari adelante, te escucho, dime, la fórmula es para mi hija, se llama Norma, Norma, ¿qué edad tiene? tiene 43 años, 43 años, ¿cuánto pesa? pesa 123 kilos, está gordita, si, no te preocupes, ¿y su estatura, o talla? 1, 1,70, 1,70, ¿qué le sucede? mire, ella está mal de sus riñones, ha tenido muchas infecciones frecuentes, y le hicieron un estudio, le salió, y chiquita coli, que tiene más de 100 mil, no sé qué dice aquí, una U, F y una C, sí, la bacteria, sí, la chiquita coli, y además, también tiene endometriosis, endometriosis, ajá, ¿qué más? le cae mucho el cabello, tiene muchas canas, tiene la presión alta, obesidad, se lincha el 10, y a veces le dan náuseas también, taquicardia, mareo, es todo doctor, sí. Bueno, de acuerdo, mareo también, taquicardia, ¿soltera o casada? Es casada, tiene una niña, tiene una niña, correcto, porque, ¿cómo se llama? Por lo mismo, yo creo de los riñones, no sé de qué se da, sí, está muy hinchada, vamos a deshincharla, está hinchada, sí, sí, por eso pesa tanto, pero, vamos a darle una buena fórmula, vamos a ver, sobre todo, ajá, también es muy nerviosa, y yo que por eso, se le está cayendo mucho su pelo, no se le caía tanto, sí, eso tiene que ver, bueno, vamos a hacerle su fórmula, no te preocupes, vamos anotando, utilizamos malvarrubia, tenáhuatl, escamonea también, salguero, noritén, endivia, es la fórmula, malvarrubia, tenáhuatl, escamonea, salguero, noritén, endivia, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se tiene que tomar, antes de cada alimento, antes de cada alimento, y en este caso, se toma un vaso, antes de cada alimento, y otro, después de comer, uno antes, uno después, bueno, suplementos, ahora, espirulina, utilizamos también, lisina, utilizamos gaba, aceite de semilla de uva, con colina, menciono otra vez, espirulina, lisina, gaba, aceite de semilla de uva, con colina, bueno, pues, una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes, de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estamos platicando, acerca de esta infección, por este gusano, de este tipo de género, que está en agua dulce, y que penetra la piel, o sea, penetra la piel, o sea, aunque no tengamos, una lesión, una heridita, o una escoriación, se las arregla, para ingresar a nuestra piel, hay que estar muy al pendiente, de no, ingresar en aguas contaminadas, no estar ahí, nadando, pescando, no sé, hay que tener mucho cuidado, entonces, este, tipo de, gusano, también se le conoce, como duelas, es alargado, y plano, entonces, hay que tener, mucha precaución, ya nos vamos, muchas gracias, por su atención, gracias, por su preferencia, y muchas gracias, también, a Maximino Rodríguez, por su participación, gracias maestro, me despido, con una frase, de, Erwin Goffman, las hierbas, nos enseñan, a escuchar, a nuestro cuerpo, y a responder, a sus necesidades, con compasión, y con amor, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos, de lunes a viernes, por esta estación, de la comida, no nos enseñan, a los niños, no se ven, 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 Por las calles